Yo no quiero amor civilizado con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero, ni Venecia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren